miren me encontré este vídeo en tiktok es de una cuenta que se llama las aventuras de manolín y coloca una explicación que da un ingeniero que se fue allá al tramo 3 en la estación leona vicario donde se descarriló el mal llamado tren maya y él habla de que lo que observa es una mala calidad pésima calidad en los tornillos y en los durmientes muestra fotografías de cómo hay durmientes que se están cuarteando en el momento en el que entra el tornillo se cuartean se rompen entonces él considera que es la mala calidad de los tornillos una de las cosas que pudo haber fallado y los materiales de pésima calidad y luego veo aquí los comentarios me llamó mucho la atención uno que está aquí abajo ahora verán donde dice aquí está dice es muy sencillo porque supuestamente va a haber una una investigación si el peritaje es contrario a lo que dice la transformación de cuarta es sabotaje pero siempre tendrán engañado al pueblo bueno y sabio si si en la investigación sale que esto es porque hay material de mala calidad le van a echar la culpa a alguien a un ente extraño a la mano que me se la cuna al no sé al george soros de méxico el tal claudio x gonzález que todo lo que hay al genocida calderón porque seguramente ellos metieron la mano ahí y sabotearon fíjense que lópez al salir a decir eso el al otro día del descarrilamiento de está muy raro ya ya te indicaba por dónde iba a venir la investigación se acuerdan cuando ocurrió lo de la línea 12 contratan a una empresa especialista en el tema da el primer informe y todo iba acorde a lo que ellos iban a utilizar como narrativa y cuando termina el la investigación dan un informe y dicen que fue por falta de mantenimiento entre otras cosas entonces sale lady rexamen a descalificar a la empresa y a decir que seguramente hubo mano negra alguien metió la mano probablemente los compraron es lo de siempre es lo de siempre pero bueno la explicación que da este ingeniero que por cierto dice que tiene 22 años que estuvo trabajando 22 años construyendo estructuras metálicas pues de algo valdrían esos 22 años para que él nos explique qué es lo que observa y pues pongan la atención porque pues puede ser que por ahí venga el asunto a lo mejor hay otra empresa a lo mejor también controlada por los coyotes del bienestar que está vendiendo productos de mala calidad si este tren hubiese ido a más velocidad que el día quien sabe que habría pasado se les está avisando esta porquería está mal hecha saludos compas en este acceso del tren maya yo soy ingeniero civil construye estructuras metálicas 22 años y los que hacemos estructuras metálicas conocemos de tornillería entonces a mí me llamó la atención que había fotos con durmientes fracturados con oxidación en las placas de asiento donde están los neoprenos y algunas cosas que yo dije hoy si tiene cuatro meses de operación esto cómo es posible que esté fallando entonces yo quiero cuestionar si los durmientes están cuarteando al entrar los tornillos si los tornillos son los adecuados y si la oxidación es correcta porque esto se dilata y se contrae durante el día es la estación de leona vicario no hemos tocado nada tiene ese tipo de tornillo son esa arnés y esos durmientes de concreto se descarriló el otro día la estación leona vicario quiero revisar tres factores el primero es la calidad de los tornillos porque esos tornillos son son deben ser tornillos de grado y este arnés rojo y este pedazo de acero que va conectado al durmiente entonces algo está fallando porque hay durmientes cuarteados hay duda de la calidad de los tornillos hay que revisar el proveedor se descarriló el tren acá todo parece estar bien aunque 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 hay algunas cuarteaduras en algunos durmientes algo está fallando ayer hubo un descarrilamiento gracias a dios a 10 kilómetros por hora no estamos hablando del riesgo cárstico de pilotear sobre cavernas que hemos hablado en muchos reportajes de este canal aquí estamos hablando de la calidad de los materiales que entregó el proveedor